Música Soy vecino de aquí del barrio, de la ciudad y de la música ¿Cuál es tu opinión sobre este nuevo espacio público? Ver esto hace un tiempo atrás, un baldío y hoy que haya un espacio fíjate la cantidad de gente, de vecinos que se han juntado porque le da protagonismo también a la gente Música Bueno, estamos muy contentos ya que los chicos como son chiquititos pueden disfrutar acá cerquita Estamos a media cuadra nomás y el barrio se ve bien tranquilo muchos nenes que pueden disfrutar y bueno, un gran avance ya que esto era un descampado y había mucha basura, todo y ahora con esto espero que entre todos los vecinos lo podamos cuidar y mantenerlo por los chicos más que antes Música 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 Yo vivo en la otra cuadra, pero iría acá así que, no, me parece muy linda el tema de la placita espero que los cuiden porque que no tienen más basura que pueda la gente regalar los arbolitos me parece muy linda lo que están haciendo ojalá que dure el vecino, hay que arreglarla, cuidar, no romper Música Yo estoy muy contenta que hayan hecho esto porque nos hacía falta la placita y lo único que le pido a los vecinos que nos vengan a tirar basura ahí en la esquina y que la cuiden, que entre todos la cuidemos la placita En un baldío que por años estuvo ausente que hagan algo, algo bueno algo útil para la gente, para todo Más que nada la participación de los vecinos no es muy importante Exacto, sí señor que no destrocen, no tiren basura, rama, mugre y colaborar entre todos Música Maravilloso, estas obras que se hacen son buenísimas porque los chicos tienen donde expandirse donde jugar donde tomar un mate donde conversar de a poquito, de a poquito y esto transforma todo un barrio Exacto transforma todo un barrio y eso es lo importante Música Municipal de 5 Saltos siempre juntos 5 Saltos Mía Tuya Nuestra Música Música